Hola, buenas tardes. Nosotros salimos un poco a aclarar la situación, porque si bien es costoso el sistema, no tiene que ver con la cooperativa Cotrambi, como lo decimos por ahí en el comunicado, porque la cooperativa Cotrambi cobra un contrato del Girsu que es mínimo al costo que tiene el público, que tiene, digamos, la gestión de residuos acá en Viedma. Tiene mucho más que ver todo lo que es la transferencia, la recolección domiciliaria, el propio relleno sanitario, que es lo que es la planta de separación, y bueno, por ahí en algunos medios salió la foto de la planta y se confunden un poco las cosas, a nosotros nos perjudica también un poco en lo cotidiano, porque somos vecinos comunes, vivimos en el barrio, no nos alcanza para llegar a fin de mes, y que llegue a la despensa y el vecino te diga, che, no te veas fiado porque te ganan una fortuna, viste, medio que a nosotros nos perjudica en ese sentido, por eso salimos a aclarar. Nosotros tenemos como un paquete de sueldo, tiene que ver con el potenciar trabajo, como lo decimos también en primera medida, nos llegó a muchos de nosotros cuando estábamos en el basurar laburando, siempre la contraprestación de horas que se hace por este sueldo que cobra cada uno de los compañeros del potenciar trabajo, se contrapresta en horas de trabajo justamente cuidando el ambiente, haciendo recolección, promoción ambiental, el laburo en planta, digamos, se lleva adelante un laburo importante con el potenciar trabajo, a eso se le suma el contrato de planta, que nosotros tenemos un contrato que nos alcanza para darle laburo a 23 compañeros, y después, bueno, la venta de los materiales que nos dejan una moneda más, no superamos los 100 mil pesos, o sea que no es que se está ganando muchísimo, nosotros estamos en una canasta básica de 240 mil, o 260 mil pesos para no ser pobre una familia tipo, y nosotros estamos menos en la mitad de llegar a eso, digamos, entonces, claro, tiene que ver con otras cosas los gastos. Hemos tenido vandalismo en las estaciones, sigue sucediendo, acá nos llevaron dos puertas, estamos soldándola, la idea es cuidar estos puntos, los puntos verdes son fruto de la lucha, de nuestra cooperativa, nosotros, si se acordarán, en pandemia estábamos haciendo puntos verdes móviles en la calle, con nuestro viejo camión, logramos que el municipio implemente la instalación de estos puntos, y los empezamos a operar desde ese momento, y le viene dando de comer a muchísima gente, hace un montón de tiempo, y bueno, nos duele por ahí que se rompa, que se maluce la estación de reciclado, el punto verde, que no se dejen cosas que no se tienen que dejar, residuos orgánicos, resto de poda, de perro, de animales, digamos, escombros, esas cosas no van acá, eso lo tienen que llevar al DVR, lo voluminoso, acá solamente materiales limpios y secos, separados en origen, y que después, bueno, se convierten en sueldo para los compañeros y las compañeras, darle el mensaje a los vecinos, a las vecinas que hacen la separación, que nos estamos encargando de estas estaciones para que cambiaran un poco la imagen también, porque sabemos que se ven feas y pasa justamente porque nos abren las puertas todos los días, entonces, bueno, ahora las estamos soldando, esperemos que aguanten, y que podamos, o sea, dimensionar de otra manera lo que significa tener un punto verde en la cuadra.